¿Qué es el Consejero de la Consejería? ¿Qué es el Consejero de la Consejería? La conexión con Badollano es fundamental simultanearla con este avance, con esta construcción de la vía, para que cobre vida y para que pueda llegar a Santana. Por lo tanto, la conexión con Badollano requiere la partida presupuestaria necesaria, esa licitación que ha dicho el consejero y luego la recepción en Santana. Una infraestructura que recepcione Santana, en Santana, esta vía y que haya una playa de vías mínimas para las mercancías y demás. O sea que hay dos partes claves para que esto no sea una vía muerta y ya digo, valorando positivamente que se haya retomado y que se vaya construyendo, pero las conexiones son claves. La conexión con Badollano, si no, no pueden pasar los trenes, está claro. Y la recepción en Santana, que requiere también una obra de infraestructura. O sea que dicho eso, también es necesario y es verdad que con ese objetivo se pidió este proyecto, se ha reivindicado este proyecto desde el Ayuntamiento de Linares. Pero también requiere una actuación y una serie de acciones en el mismo seno de las instalaciones de Santana, por muchos motivos. Porque las principales empresas que hay tienen unos serios problemas, quieren que se abra ese polígono industrial, se abra para que los costes para ellos sean menores. Hay un paro de comunidad junto al alquiler, de concepto de alquiler. Algunas empresas están buscando suelo para irse de allí y hay algunas con serios problemas de entendimiento con la G7, que se detallará en su momento y será objeto de otra rueda informativa y demás, en concreto de Santana. Pero esas actuaciones son fundamentales dentro de Santana. También, porque ya no solamente esto y sobre todo esas conexiones para que no sea una vía muerta, que encantados valoramos positivamente este avance, que se ponga ya la vía, no es la primera vez que vemos esto. Y desde luego darle la razón al consejero cuando dice que fue él cuando se hizo cargo de la consejería, cuando se reactivó este proyecto porque estaba desechado por el anterior gobierno de la Junta. Estuviera quien estuviera, que en ese caso fue una consejera de Izquierda Unida, Cortés, se llamaba de apellido, recuerdo muy bien el nombre, pero que en su visita fue algo que reivindicamos y se lo pusimos en conocimiento, la importancia de esta actuación, porque puede convertirse en un pequeño puerto seco y porque sabemos que es lo que necesita Santana para darle un valor añadido y, por supuesto, atraer empresas y consolidar las que hay, sobre todo, de ramo ferroviario, como es Cátulo Technology. Que, por otro lado, lo que quieren estar reivindicando es que se eliminen. El vallado de Santana se convierta en un polígono industrial normal, urbano, de tal manera que le abarate los costes a las empresas que allí están. Por eso digo que no es solamente poner las traviesas, que estupendo y lo saludamos, pero hay otra serie de actuaciones muy importantes. Si no la conectamos y eso no se hace simultáneamente, pues se retarda aún más el proyecto. Eso es lo que queremos decir y queremos ser absolutamente constructivos y respetuosos y a las cosas que son como son reconocerlas y las cosas que no son ponerlas de manifiesto o las que deban de ser avisarlas para que haya esa armonía, esa coordinación y ese solapamiento en las acciones de planificación de la vía para que, si no la conectamos a la vía de Madrid-Sevilla, a la principal vía, pues lógicamente esta rama del ferroviario no tiene sentido. Para que aquí a la vida no sea una vía muerta eso, ¿no? Y eso es lo que el consejero sabe perfectamente que reivindicamos. Y la recepción de Santana, que también podría hacerse con máquinas para lo que es el transporte de mercancías y el movimiento de las mercancías, pero lo suyo es que la infraestructura que necesita de recepción, allá en una playa de vías, se determinó un lugar para no tener que tirar una nave Santana de un edificio de reciente construcción y que podía ser positivo y llevándola justo a casi la playa de vías casi por encima de la puerta de entrada a la factoría. Gracias. 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 Gracias.